Buenas chiqui babies, el día de hoy les traigo su nueva sección y es arena para tu pano, bueno el día de hoy les traemos 4 grupos que son los que lideran los grupos populares Black to Rush, Irene y Oi y sus pasteles, las feas, tu aiz bueno haremos una comparación de cada grupo, que es lo que tiene, que les falta y bueno algunas cositas. Advertencia, si tu eres una capoper con cierta acidez en la panocha y sabes que no vas a aguantar que digamos la verdad disfrazada de humor de tu favorita o favorito, es tiempo aún para que cierres el video y te vayas a la verga, o escuches audios subliminales que son más reales como la nariz de Voldemort o Parr. Comparemos, pues como todos sabemos estos 4 grupos son las reinas liderando en cierta forma Blackpink, son las reinas de Youtube y al igual que Instagram y Ay Buen Rap, Red Velvet son las reinas de belleza, teniendo en cuenta que todas las chicas o la mayoría ha estado en pos de belleza y son vocales su linea vocal es potente, Mamamoo son reinas vocales, y tu aiz son las reinas de supuestamente el baile. Analicemos que es lo que carece cada grupo para que sean el grupo perfecto. Empecemos con Red Velvet, pues en primer lugar su empresa la SM Reyes del Plástico no las promocionan Youtube y como son promocionadas todos los grupos femeninos que son top, teniendo una canción como Psycho y Bad Boy Red Velvet ya deberían de ser las reinas del gay pop, ya que tienen belleza, talento y bueno en el baile todas están bien pueden mejorar un poco más y listo pero lo demás lo tienen, hasta componen canciones, simplemente en este caso es la empresa que no sabe dar buena promoción y solo se enfocan en NCT porque como sea quieren que sea como mis reyes EPSO, y no chiquitos o sea si no hay un caeso o ahí no va a funcionar. Black to Rush, en primer lugar todos sabemos que son reemplazo de 21 y bueno la empresa fue astuta a diferencia de la SM, ellos promocionan sus canciones comprando anuncios, y dejen de decir que son los fans que lo hacen o sea no, es la empresa la única que puede hacer eso. ¿Qué le falta a Blackpink entonces? Simplemente dejar que sus vocales sean vocales y no usar a una rapper como una vocal por más que se esfuercen en hacerla una talento en todo baile que bueno bailan todas, pues si es una rapper es una rapper, puede quizás que sea una decente vocal pero no mames no estás al nivel de una lead vocal o una main vocal ¿por qué? ¿Necesitas más entrenamiento? Los raperos en JYP no son iguales como JYP o la SM que fácilmente se pueden volver vocales ¿por qué? Porque todos han sido entrenados como vocales todos, y en JYP las potencias han sido entrenados como raperos como Lisa, Genie, Jidragón, Top, Ciel, y es difícil que alguno se vuelva un leado vocal, bueno en el caso de Ciel es porque ella tiene una voz que hace altos en canciones pero Blackpink solo Jisoo y Rosé. Es obvio si dejan a las vocales a un lado la gente se va a quejar y si solo hacen brillar a una o a dos la gente también se quejará. Y dejar de hacer canciones mierderas como Aif Cream, Mamamoo, bueno Mamamoo está queriendo hacer lo mismo que Blackpink cosa que no les recomiendo porque a este punto solo la fea de Hawassa es conocida. Mamamoo empezó muy bien, ellas tienen talento pero no visual y es la verdad, pero a mi punto de vista pudieron ser como las 21 que solo dos eran bonitas pero eran talentosas, ellas rapean bien y son vocales, pero son feas y bueno la empresa parece que solo destaca a una de ellas que es Hawassa que bueno aprovecharon la popularidad que tuvo cuando le dijeron fea y que estaba gorda, y no es mentira lo de fea lo de gorda si porque tiene un cuerpazo, pero Osea no mamen. Ellas son las más feas de la generación pero les falta lo que les dije para que sean potencia, Osea visual y no destacar solo a una miembro. Tu Aif, bueno la verdad que les falta todo empezando por lo vocal que creo que solo canta bien una y no mamen mejor dejaban debutar a Somi con ellas, no enfocar solo a Nayeon porque se ve que solo la quieren enfocar a ella cuando tienen a otras miembros que pueden rotar como centro, algo así como Nose Momo, luego a otra ETC, aunque eso no es el problema grande es más como opinión para evitar que a algunos idols se les suba los humos. Tu Aif debería de trabajar en vocal, ya que son un asco todas las vocales ahí la verdad, el rap casi lo mismo aunque no he visto que sean malas así bastante si no regular. El baile creo que si les va bien, siento que tienen coreografías varias pero en lo vocal y rap necesitan trabajarlo. Sus canciones son pegadizas así que funciona y más que su empresa las apoya con comprarles anuncios algo que Sen no hace. Bueno aquí termino, espero mi análisis les haya gustado, creo que a cada grupo le falta mucho para ser un grupo top pero que todas tienen buenas canciones o pegadizas. Esperemos que Red Velvet pueda ser bien promocionadas para mi, son las que deberían de liderar pero ya saben su empresa, bueno Red Velvet las segundas no la primera, ya que Blackpink se viene fuerte. Compartan, comenten y denle like, espero les haya gustado y comenten quien es su favorita. Gracias.